muy buenas a todos hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de un dinosaurio el cual todos recordaremos del corto de battle at big rock en el cual vimos a una familia de nashutoceratops defendiendo a su cría de un enorme alosaurio ese corto me encantó y se trata de la figura del precioso nashutoceratops titusi este dinosaurio de la empresa de haolongood una empresa que lleva unos pocos años entre nosotros y la verdad ha hecho figuras muy bonitas y poco a poco se va adentrando en el mundillo de las criaturas prehistóricas ya que su último lanzamiento ha sido el del otodus megalodon este enorme tiburón prehistórico que está chulísimo y también es cierto que la escala es algo pequeña pero la figura en sí está muy bien viene con su base que es así como leaje es una figura pues bonita y luego tendríamos a la figura de edad centrurus que la verdad es muy muy bonita es un dinosaurio del jurásico herbívoro muy chulo el cual pues se merecía que le hiciesen una figura y bueno vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es a las dos figuras de nashutoceratops tanto la variante gris ácea con coloración en la gola como ésta que es así color marrón arriba vemos el logo chulo de haolongood abajo a la izquierda la edad más 14 arriba a la derecha vemos el nombre del dinosaurio nashutoceratops titusi vemos una hojita que nos indica que es herbívoro y a escala 135 por arriba pues vemos las unas figuras que están en la colección algunas son de gr2 y haolongood como por ejemplo estas del tigreosaurus las dos variantes tendríamos a los dos tiranosaurios a los dos espinos aurus que también son de gr2 y haolongood estos dos cárcarodontosaurus y ya estos serían de haolongood los dos uranosaurios por el lado vemos el logo de haolongood y abajo nos muestra la variante que hemos escogido en este caso la marrón y ya pues cosas sobre la empresa precauciones y todo eso bueno pues vamos a abrir la figura ya veis que la caja ha venido pues aunque yo ya la había abierto pero ha venido algo arrugada del viaje y aquí sale la cajita de goma espuma típica de haolongood que trae siempre en sus figuras que lo que hace es protegerla muy bien de los golpes aquí vemos pues esto que también es de goma espuma y aquí estaría la figura que va envuelta en una bolsita de plástico para protegerla de los roces y pues aquí tenéis la figura de nasutoceratos variante marrón que ya veis que está muy chula es una figura muy bonita así que vamos a comenzar midiendo la vamos a ver cuánto mide este nasutoceratos pues mide unos 17 centímetros de largo y hasta la parte más alta de la gola mide unos siete y medio centímetros de alto el nasutoceratops titusi cuyo significado es cara con cuernos y gran nariz fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido centrosaurido el cual vivió en el periodo cretácico tardío en lo que hoy es norteamérica hace de 75 con 9 a 75 con 5 millones de años este dinosaurio tenía un tamaño de unos cuatro metros y medio de largo y un metro con ocho de alto con un peso estimado de una tonelada y media lo más característico de este animal son sus cuernos los cuales sobresalían hacia adelante y su fuerte pico con este hocico corto también el cráneo mide un metro y medio de longitud sus rectos fueron hallados en la formación caiparo witz teniendo suficientes rectos fósiles para saber cómo era además convivió con otros dinosaurios como fueron el ornitomimus velox un ornitomimus sáurido muy esbelto y que se parece mucho a gallimimus esperemos que saquen una figura de este tipo de dinosaurios ya que hay pocas e interesa bastante el parasaurolophus el cito cristatus con el tubo o la cresta más pequeño que sus otras especies como el walkyrie o el tubicens y el yutaceratops otro ceratopsido de tamaño medio también tendríamos a sus depredadores siendo estos el teratophoneus un tiranosaurido no muy grande de un tamaño medio y luego tendríamos a uno algo más grande que es el albertosaurus este es otro tiranosaurido muy conocido y además es el que le da el nombre a un género los alberto saurinos vamos a ver la figura ya vemos que lo que es el tema de las escamas está muy bien hecho haolongood nos tiene acostumbrados a este tipo de trabajos ya que se notan algunos osteodermos que varían respecto a otras escamas la figura en sí la pose que tiene me gusta es una pose elevando la cabeza queda muy bien también lo más interesante que tiene es la cara fijaos esos ojos amarillos con iris negro los orificios nasales se pueden ver muy bien marcados también el oído toda la zona del cráneo está bastante bien hecha a excepción y esto es una aclaración que quiero darles a los de haolongood que los cuernos están demasiado hacia arriba deberían de ser más rectos como sería lo del nasutoceratops y también la gola la gola es otro pequeño fallo que tiene que deberían de ser más o sea más cuernos en la gola y debería de ser algo más ancha pero el resto está muy bien la verdad excepto lo a mejor la zona de las patas traseras un poco más delgada pero el resto está perfecto aunque la escala no sea la mejor pero sí que es cierto que es una figura que como podéis ver está bastante detallada con esos cuernos pues muy característicos así con el blanco hueso por aquí va decolorando hacia la raíz del mismo la gola me encanta como está pintada me gusta incluso un pelín más que la otra coloración porque la otra la veo algo exagerado aún así también es muy bonito y por arriba pues ya veis la zona del lomo muy bien realizada y la zona de detrás de la gola también está pintada cosa que en ceratóxidos no le suele dar mucho y eso es de agradecer vemos los pliegues de la piel también bastante acentuados en este tipo de figuras de ceratóxido y las garras de las patas que se ven bastante bien pintadas y marcadas por abajo también vemos pues los osteodermos y algunas zonas de escamas muy bien hechas el cuello también el pico por abajo se le nota algo más lo bien hecho que está y aquí veríamos pues el nombre de la empresa hallowood la firma made in prc 2023 lo que es en la zona de la cloaca la cola también muy bien el final de la cola que es así como marrón típico de hallón wood las caderas como veis son muy anchas y lo del tema de la pata trasera que como veis es algo más gorda por así decirlo de lo normal aunque a mí no me molesta mucho ya que os lo dije en la review del pentaceratops y a mí eso no me molesta tanto lo que sí que me molesta un poco más pues es el tema de los cuernos de la gola pero que el ancho y todo eso pero bueno eso ya es a cada cual vemos pues que está muy bien muy bien hecha y la verdad lo que más me gusta es el detalle que le ponen y el empeño porque fijaos qué bonita la zona del pico también muy bien hecha se ve muy imponente están a sus 12 datos y la coloración pues es un tono oscuro con un tono blanco vainilla muy bueno le queda muy bien ese tono además tiene también un tono así como más marrón claro por algunas zonas y pues lo diferencia mucho de la otra coloración está muy bien y bueno algunos me diréis oye las recomiendas pues a ver me cuesta recomendarla más que la de safari porque es muy bonita y la verdad yo creo que sería uno de los mejores en asito ceratos que hay en el mercado aún así éste le ganaría solamente en el tema del texturizado de la coloración y demás el otro es más científicamente correcto cosa que es de agradecer pero bueno si queréis una figura de un asunto ceratos que está muy bien y además está bastante bien texturizada y bastante bien pintada pues aquí tenéis esta variante que la verdad me ha gustado muchísimo y también pues habrá gente que me diga oye y dónde la puedo conseguir puedes saber la única forma de conseguirla es en aliexpress ya que sabréis muchos que jao longwood trabaja sobre todo por aliexpress hasta que le den la certificación y puedan tener tienda física fuera de china y todo eso así que pues ya sabéis dónde conseguirla ya os digo es estar y viendo las imágenes es una figura que merece la pena tenerla muy bonita muy detallada con muchas cosas que podrían llamar la atención de bastantes compradores así que vamos a la comparativa voy a por unos dinosaurios y vamos a hacer la comparativa con el pentaceratops que también ha salido hace poco de la misma empresa de jao longwood y pues ya podéis ver que las figuras se quedan bastante bien ambas juntas siendo obviamente el pentaceratops más grande ahí se puede ver el trabajo de ambas figuras la verdad que son figuras muy bonitas las dos siendo ésta pues más tipo dino rey por la colaboración que tiene y voy a meter ahora la figura de estiracosaurus albertensis pero tenéis este de papo para que veáis cómo queda al lado del nasuto pues la verdad que está muy bien ya que uno es así color rojizo y el otro es marrón queda muy bien las dos figuras juntas eso sí ésta está a escala 135 y vamos con la siguiente figura que es la de pachyrhinosaurus lacustai ya que éste tiene el cuerno en la zona de la gola este es el lacustai y pues éste estaba basado en la película de disney dinosaurio ahí lo veis cómo queda al lado de este en asunto y voy a poner también otra figura que es la de diablo ceratops de slates la que hizo black content y no que ya veis cómo queda queda muy bien también al lado de el nasuto ceratops y por último la figura de yuta ceratops ya sabéis que estos dos sí que convivieron tanto el yuta ceratops como el nasuto tienen una coloración así parecida ya que es una coloración así como marrón y pues ya veis cómo queda junto a éste obviamente no está en escala pero sí que es cierto que me encanta cómo quedan las dos figuras juntas vamos a ponerlo aquí así para que parezca así como escala y no tengo un parasaurolophus cirto cristatus pero si tengo un parasaurolophus walkery y aquí tenemos pues éste este parasaurolophus de papo que pues queda muy bien al lado de este en asunto ya que este de color verde y la verdad que me encanta cómo queda al lado queda muy bien estas dos figuras que convivieron los parasaurolophus cirto cristatus que debería de ser el tubo más pequeño pero si sacan alguna figura de ese pues imaginaos lo que sería la verdad y vamos a sacar también otra figura de alberto saurino que es el gorgosaurus ahí está el corcosaurus libratus al lado de este titusi este en asunto ceratops titusi y pues fijaos cómo quedan ambas figuras una coloración la verdad bastante parecida tiene el corcosaurio y el nasuto y bueno por último vamos a sacar a elis atler nuestra querida paleobotánica ahí la tenéis para ver el tamaño respecto a este en asunto para que os hagáis una idea debería de llegarle por la zona de la cabeza más o menos un poco más alto pero como podéis ver la escala no es la de 135 aún así pues queda bien es como si hubiese sido un ejemplar mucho más grande y bueno señores pues nada más daros las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo por supuesto un fuerte abrazo desde la dinocueva para todos y si os ha gustado este precioso y si os ha gustado este precioso y si os ha gustado este precioso darle un fuerte like también suscribiros ya que se viene más contenido al canal y no te olvides de darle a la campanita para que youtube te notifique cuando suba cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.